Música ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta sesión en cena de 55 universales ejecutivos de ventas en Mercado Técnico. Hemos tenido una agenda muy apretada, pero esta noche ya estamos listos para relajarnos, en compañía de todos los amigos y amigas por supuesto, invitados especiales, siéntense en su casa, muy buenas noches. Con gusto les presento a ustedes, al Buscalocos, al arquitecto Jorge Cuevas, que será nuestro expositor el día de mañana y hoy nos acompaña en la sesión del Museo. Hoy será nombrado el ejecutivo distinguido del mes de nuestra querida asociación, por razones que no va a permitir mencionar. En su empresa se dedica a preparar a personas para que tengan una profesión que les permita salir adelante en la vida, ya sea como buenos empleados o como buenos empresarios. Pero el reconocimiento de hoy, que fue propuesto y aceptado por el Consejo Directivo, se debe a la representación de nuestro Estado, que la empresa de nuestro compañero llevó a cabo en días pasados en las ciudades de Zacatecas. Chihuahua dejó su huella y sobre todo dejó su sabor único, todo esto a través del trabajo del Instituto Gastronómico de Coltuchef, empresa de nuestro compañero y amigo, Jesús Murillo Ramírez. Enhorabuena Jesús. Mucho grado, te traigo este reconocimiento como socio distinguido del mes, asociado a Jesús Murillo Ramírez, mejores niveles de vida, mediante mejores sistemas de ventas y mejora. Gracias. 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 Pues, muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, muy bien se reintegra a esta asociación de Chihuahua, él ya tuvo un protesta en su momento. Por lo tanto, quiero darle las más coordenadas en mi vida, Pepe, y a tu esposa Holga para que se integren a esta en esta asociación y te esperamos todos los orejes que tenemos y sobre todo este 22 de mayo con tu esposa para festejar nuestro aniversario. Bienvenido a la iglesia. Gilberto Castellanos Pacheco y Carlos Pablo Lara Elías han sido aprobados por la Universidad para realizar ejecutivos de voluntad en la ecotécnica de Chihuahua y la asociación civil. Los invito a hablarles del proyecto, que se integren de inmediato y contrayen a los que no somos más jóvenes. Es el sucedor propio de su edad y de su conocimiento, para que con la experiencia nuestra, los jugados del antes y el próximo día de mañana, y hoy, serán éxitos. Los insito y les damos la base de la comunidad. Felicidades. Esta noche, le reunimos homenaje a una gran mujer, a la que tengo el honor de que me permita llamarle mi amiga, la maestra Rosa María Pérez Romero, para quien pide un fuerte aplauso. Honrarte en todo el trabajo que se ha hecho. Y mediante este reconocimiento, se lo entregamos a la licenciada Rosa María Pérez Romero, coordinadora de la Secretaría de Ventas de 1886, por su destacada trayectoria al frente de la Especialidad de Ventas de 1886. Y su colaboración con nuestra asociación, para impartir las líneas de ventas a los alumnos de dicha especialidad. Mejores niveles de vida, y a los mejores sistemas de ventas. Muchísimas gracias por creer en nosotros. Muchísimas gracias por su apoyo. Porque siempre tenemos algo, algo nuevo que aprender de ustedes. Y mis alumnos, se lo llevan siempre en el corazón. A nombre de ellos, les agradezco esta distinción que no merezco. Muchísimas gracias. Sé que durante mucho tiempo estuve platicando al respecto de su persona, de su profesionalidad. Y bueno, es el momento de que aquí, en nuestra sesión SENA, nos exponga el tema pensamiento innovador. El arquitecto Jorge Cuevas, no me extiende mucho su presentación, porque él va a presentar un video donde narra su currículo. Lo que me encantaría es compartirles un modelo que tiene que ver con cómo desarrolla uno ese pensamiento. Cuatro pasos muy sencillos, de los que me encantaría que cada uno de ustedes se fuera el día de hoy pensando de esas cuatro autopistas mentales, en cual estoy fuerte y en cual no estoy tan fuerte. Y les doy una buena noticia. El pensamiento innovador no solo es individual, es colectivo. Vivimos la época más rápida y dinámica a nivel de cambios en la historia de la humanidad. Para bien o para mal. Y hoy es el día de hoy, en este modo, en este modo, en que Dios va a ser presunto. Así queda, primera etapa. Segunda. Tres. Tercera. Y la última. Aterrizar, comprender, hacerlo y entrarle con todo ese... A nombre de ejecutivos, quiero agradecerte tu tiempo, tu paciencia. Le agradezco esta invitación a pensar y sobre todo a ejecutar. Eres muy amable, gracias por tu tiempo, por tu paciencia. Para nosotros es un honor. Quiero hacer esta entrega de libro. Me entregaste el libro hace rato y quiero corresponderte con el libro de la historia de ejecutivos de ventas y mercadotecnia. Sé que ya lo viste en esta sesión, pero para que conozcas un poco más de la historia de los presidentes, por su trayectoria durante estos 55 años. Muchas gracias. 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 Gracias.